Palpitantes de amor y de anhelo A la madre le vemos la voz Dirigiendo su imagen al cielo Cual si fuera la imagen de Dios En la madre el pesar se depura La grandeza en su vida se encierra Bendigamos su inmensa ternura Nuestra dicha suprema en la tierra Abnegada soportan las cruces Que por buena le carga el dolor Es su frente la hostia de luces Y su pecho es el cáliz de amor Palpitantes de amor y de anhelo A la madre le vemos la voz Dirigiendo su imagen al cielo Cual si fuera la imagen de Dios